La gente pugna por abordar los pocos buses del Metropolitano que circulan por la vía expresa de Paseo de la República con dirección hacia el centro y el norte de nuestra ciudad capital. A consecuencia de que los buses van llenos, las personas que se encuentran en los paraderos no pueden ingresar a estas unidades, por lo que tras mostrar su molestia están optando por dirigirse a tomar otros servicios de transporte que hay por la zona. Similar panorama también se puede apreciar en las estaciones Aramburú y Angamos del Metropolitano, donde el público se concentra en gran número en sus respectivos paraderos en pos de poder abordar una de sus unidades y poder trasladarse hacia sus respectivos destinos. Esta es pues la información que podemos alcanzar a esta hora desde lo que es la estación Canabal y Moreira del Servicio de Transportes, el Metropolitano, en el distrito de San Isidro. Adelante estudios. Bien, nuestro compañero Julio Cisneros informando entonces desde las diferentes estaciones del Metropolitano. Aún no se sabe exactamente cuál es la causa, pero se está hablando de que al menos a la altura de Plaza 2 de Mayo, combis y taxis han invadido prácticamente el carril del Metropolitano, lo cual no le permite avanzar al menos algunas unidades que están ahí detenidas. Estamos continuando recibiendo información a través de las redes sociales de RPP, pero antes les mostramos las imágenes. Fíjense ustedes, estas salas para tomar los vehículos están completamente abarrotadas. Incluso la gente está formando cola y algunas de ellas están al borde, ¿no es cierto?, de los terminales, evitando que las puertas se cierren. Miren a la gente exponiendo ahí sus vidas, en realidad bastante peligroso. Y estamos esperando una respuesta de los amigos del Metropolitano porque esto no puede pasar. Si hay fiestas de fin de año donde la demanda es mayor, lo que se tiene que hacer es incrementar el número de buses. Entonces, no sabemos exactamente cuál es el problema, estamos especulando, sí, pero sería bueno tener, obviamente, información oficial porque, fíjense, esto no se puede permitir, esto no puede pasar. Es completamente inseguro que esta gente está haciendo cola de esa manera, exponiendo su vida, ¿no es cierto?, al filo, obviamente, del terminal. Y nosotros continuamos recibiendo Twitters a través de la cuenta arroba RPP Noticias. Bueno, aquí dice un usuario, Alfredo, estación Agamos colapsada. José Rivera, o José Lo Rivera, los administrativos ya no están trabajando a esta hora, en el Metropolitano o el Metro es subirse y bajarse como sea. Paul Jiménez, el esposo, comenta, demasiada cola en el Metro, estaciones Angamos, Cannaval y Javier Prado, completamente horribles. Avento, dice, ingresa a estación Cannaval y Moreira y una hora casi esperé un bus, pues todos pasan llenos y a destiempo. Y Laura Amasifuén señala, en Javier Prado los metropolitanos parecen latas de sardinas. Lamentable que no se haya tomado ningún tipo de previsión respecto a este tema. También quisiéramos escuchar a la Municipalidad de Lima si tiene algo que decir respecto a esta situación, porque lo que se tiene que hacer es prever. En la prevención está la solución de todos los problemas. Miren cómo pasan los buses del Metropolitano, completamente abarrotados. Hay gente que hace uso del servicio, que paga además un pasaje ya bastante alto, ¿no? Casi dos soles para poder trasladarse de un lugar a otro y obviamente el servicio tiene que ser de lo mejor. Y estamos viendo ahí, entonces, miren cómo van los buses completamente abarrotados. Como dice un usuario, una lata de sardina. Ahora, el bus en el cual él se está dirigiendo a su destino y vemos ahí los paraeros, entonces, con decenas de personas, incluso que impiden que se cierran las puertas exponiendo de esta manera sus vidas. Los responsables directos, pues, obviamente, las personas que tienen a su cargo este servicio y que hasta el momento no nos están informando qué es lo que está pasando y estamos esperando la comunicación directa. Repetimos, si tiene algún tipo de denuncia, algún tipo de información, tenemos el hashtag, bueno, Metropolitano. Tenemos las cuentas de Twitter, arroba RPP Noticias. Y también tenemos el rotafono, el número 438-8008. De inmediato vamos a la señal internacional. El Papa Francisco, entonces, oficia su primera misa de gallo.